Hola aaa, amigos de Youtube, aquí Antonio Gamer, con el especial 10 suscriptores, esta serie se llama, Mundo Pokezombie, el personaje principal de la serie va a ser, Rojo XD. Va a ser Rojo porque es mi personaje favorito y el equipo que tenga, va a ser mi equipo favorito, bueno sin nada más que decir comencemos. Hola, me llamo Rojo soy un entrenador Pokémon, y te contaré la historia de por qué estoy encerrado aquí, en esta maldita cueva. Yo era un chico normal de 15 años y tenía un gran equipo Pokémon, que estaba formado por, un Lucario, un Esceptile, un Pikachu, un Fligón, un Garchomp, y mi querido amigo Charizard, estaba en la quinta región. A punto de ganar, la liga Pokémon, cuando estaba a punto de ganarle, a la campeona de la liga, se escuchó una alarma, bien fuerte, ella estaba muy preocupada, y me dice, creo que tenemos que dejar la batalla, para otra ocasión, yo un poco desanimado ya que iba ganando le dije, que si, ella se fue de la sala del campeón. A ver que estaba sucediendo allá abajo, yo fui a curar a mis Pokémon cuando en la televisión, estaban mostrando una imagen de que los Pokémon se habían vuelto locos, atacaban. A sus entrenadores, y se los comían vivos, yo al ver eso quedé perplejo, y de la nada. El Chansie que ayuda a la enfermera Joy, empezó a comerse a un pequeño Bulbasaur, yo al ver eso pesqué mis Pokeball, saqué a Charizard y le ordene que usara, lanza llamas contra esa cosa, Charizard me mira, con cara de tristeza y lo hace, esa cosa se murió al instante, yo bajé a la ciudad y no. Me. Lo podía. Creer. Estaba todo en llamas, yo empecé a correr, y cuando de la nada un sujeto me agarro, me trató de morder, yo no sabía que hacerlo estaba reteniendo con todo, cuando, mi Pikachu sale de mi Pokeball, y con una cola de hierro, le revienta la cabeza al, tipo. Que me quería morder, yo se lo agradezco, tratando de meterlo a la Pokeball, pero el no quiso, y se subió a mi hombro, cuando, de un momento a otro me desmayé. ¿Que dónde estoy? Estás en una. Dimensión diferente. ¿Y tú quién eres? Yo soy, el Dios Pokémon Arceus, y te vengo a avisar, que el mundo tal como lo conocen, está a punto de ser destruido, y un grupo de chicos lo van a salvar y en ese grupo, vas a estar tú.